¿Tienes muy claro lo que quieres o al menos sabes perfectamente que quieres llegar muy lejos en la vida y conseguir grandes cosas? Siempre has tenido muy claro que independientemente de las condiciones en las que hayas crecido y el entorno que hayas tenido a lo largo de tu vida, naciste para crear una vida mucho mejor. Eres muy organizada, te gusta planificar cada momento de tu día a día porque sabes que tu tiempo es oro y no quieres desperdiciarlo. La gente de tu entorno a veces se sorprende de tu audacia cuando hablas de los planes que tienes en mente para tu futuro e incluso a veces te dicen que tienes demasiadas tonterías en la cabeza, lo que hace que te sientas incomprendida la mayoría de las veces. No eres para nada conformista, siempre quieres más y te cuesta ser paciente cuando estás trabajando por lo que más ilusión te hace. Si te has sentido identificada con al menos tres de las características que acabo de decir, seguramente sea porque eres una mujer ambiciosa y eso es maravilloso porque significa que has encontrado el vídeo perfecto para ti. Así que quédate hasta el final porque en este vídeo te voy a dar diez consejos que como mujer extremadamente ambiciosa que soy, sé que te van a ayudar en tu camino hacia el éxito porque yo misma los aplico en mi día a día y me funcionan. Hola mis cielos, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. En el vídeo de hoy vamos a hablar y os voy a compartir diez tips que podéis aplicar en vuestra vida si sois mujeres muy ambiciosas como me ocurre a mí misma. Y es que lo que nos ocurre a mujeres como a ti como a mí muchas veces es que queremos conseguir tantas cosas, queremos cambiar tanto nuestra vida y llegar tan lejos que muchas veces resulta abrumador, muchas veces nos falta la organización, muchas veces es tan grande el cambio que queremos darle a nuestra vida que no sabemos ni por dónde empezar e incluso seguimos cometiendo los mismos errores de siempre que nos mantienen ancladas en la misma vida de siempre y al final esto acaba convirtiéndose en algo muy frustrante porque te visualizas a ti misma teniendo una vida, siendo de una manera específica y te das cuenta de que estás en el extremo opuesto y que además no sabes cómo llegar hasta allí. Así que en este vídeo voy a intentar que cambies tu mentalidad, te digo intentar porque al final todo depende de ti, yo te puedo compartir la información que yo tengo y todo lo que yo aplico en mi día a día, pero si tú no te lo apuntas o si tú no lo aplicas directamente probablemente no te sirva de nada. Entonces es importante que me escuches bien, que prestes atención. Pero antes de nada asegúrate de estar suscrita a mi canal y de activar las notificaciones para no perderte nada sobre moda, belleza y desarrollo personal. Y además en mi descripción te dejo el link a mi nuevo podcast Female Vision con mi amiga Laura que estoy segura de que también te va a ayudar muchísimo y te va a encantar. El primer consejo que te tengo que dar si eres una mujer ambiciosa y quieres lograr grandes cosas es que seas selectiva con tu energía y con tu tiempo. Y es que esto a mí me pasa continuamente, que me distraigo, me distraigo muchísimo. Es muy fácil distraerse y perder el foco. Hay gente que tiene más suerte y tiene más capacidad de concentrarse en algo y no perder su visión fácilmente. Sin embargo hay otras personas como yo que nos distraemos enseguida por personas, por situaciones, por nuestra propia mente. Entonces es muy importante tener esto presente, sobre todo si eres una persona con esta tendencia a estar dispersa. Y aprender que no le puedes dedicar tu tiempo y tu energía a todo lo que ocurre. Si tienes una visión clara, si tienes un foco claro, es muy importante que todo a lo que le dedicas, tu atención, tu energía, tu tiempo, tu espacio, esté alineado con esa visión. Si por ejemplo tu visión es que de aquí a dentro de seis meses tu salud haya incrementado muchísimo, te encuentres muchísimo mejor, con más energía y demás, pero tu entorno, las únicas amigas que tienes son personas que siempre están saliendo de fiesta, que siempre están bebiendo, que siempre están fumando, que tienen malos hábitos, que comen mal, es prácticamente imposible que si sigues saliendo todos los fines de semana o todos los días con esas personas, tú consigas tu visión. Porque estás dirigiendo tu mente hacia un sitio, pero al final tu espacio, tu entorno, tus hábitos, están en el lado contrario. Lo mismo ocurre con el dinero. Si quieres ahorrar una cantidad determinada de dinero, pero después estás siempre saliendo a comer fuera, comprándote cosas que no necesitas, gastando el dinero absurdamente, estás contradiciéndote. Entonces, súper importante las amistades que elegimos, las personas de las que nos rodeamos, saber decir que no. Puedes querer mucho a esas personas y puedes seguir manteniéndolas en tu vida si no te han hecho nada malo, pero tienes que saber poner límites y tienes que saber que si esas personas quieren seguir con esos determinados hábitos, está bien, pero si tú quieres otra cosa en la vida, tienes que redirigir tu foco y empezar a encontrar otro tipo de amistades para poder cumplir esos objetivos. Y también es con situaciones que estén pasando en tu vida. Yo sé que muchas veces es extremadamente difícil. A veces tenemos situaciones complicadas en la vida que nos impiden enfocarnos en ese objetivo y no pasa nada porque si estás mal, lo primero que tienes que hacer es trabajar en tu salud mental, darte amor, darte tiempo, darte espacio y ya te enfocarás en esos objetivos más adelante. Pero por ejemplo, el otro día escuché en una entrevista, no me acuerdo qué entrevista era, que era una persona que al parecer, yo no la conocía, pero tenía como un negocio o algo así y básicamente decía que esa persona tenía un problema muy grande en ese mismo momento en su vida, pero al mismo tiempo su negocio estaba como en una situación complicada y necesitaba su energía y su atención más que nunca. Entonces, si al final su visión más importante y su prioridad era su negocio, por muy difícil que fuese la situación que tenía en su vida, esa persona decía que tenía que dedicarle máximo un 1% de su atención y su energía al problema porque tenía cosas más importantes y mucho más prometedoras a las que dedicarle su atención y su energía. Entonces, a eso es a lo que me refiero. El segundo punto es que las mujeres con ambición no esperan a que las puertas se abran para ellas, sino que son ellas mismas las que construyen los portales hacia las oportunidades. Sí que es verdad que yo estoy totalmente a favor de la manifestación, de la ley de atracción, de que muchas veces hacemos demasiados esfuerzos cuando, sobre todo como mujeres, podemos trabajar mucho más desde nuestra energía, atrayendo todo lo que queremos a nuestra vida y no tanto persiguiéndolo. Pero sí que es verdad que la acción es clave, la acción es fundamental y no siempre podemos estar esperando a que las cosas nos lleguen porque muchas veces si tú no das el paso y tú no le demuestras al universo que quieres algo, el universo no te va a responder porque no va a saber que quieres eso y que realmente lo deseas con fuerza. Entonces, es importante que si quieres algo vayas a por ello, que te demuestres tanto a ti misma como a la vida que verdaderamente quieres eso y que luches, que luches por ello. Por ejemplo, ya sabéis que me dedico ahora mismo a las redes sociales, es algo que me encanta y que llevaba queriendo hacer desde hace muchísimo tiempo. Y una de las cosas que más me gustan de esto es colaborar con marcas de moda y belleza porque me encanta tanto la moda como la belleza, sobre todo la moda. Entonces, al principio creía que yo tenía que esperar a que las marcas me escribiesen a mí y que eso iba a llegar. Evidentemente, yo podía haber esperado y seguramente tarde o temprano hubiesen llegado a mí porque si yo me enfocaba en crecer mis redes sociales, al final hubiesen contactado conmigo. Pero quizás hubiese perdido mucho tiempo, entonces al final me di cuenta de que lo que tenía que hacer si realmente quería empezar a meterme en este mundo era escribir yo a las marcas que me interesaban y sabía que me iban a decir que no muchas veces porque a lo mejor no tenía el número de seguidores que ellos esperaban o porque no tenía la experiencia o porque mi contenido todavía no era lo suficientemente profesional pero aún así lo hacía porque yo tenía claro lo que quería y yo sabía que tenía que construir mi propio camino hacia mi objetivo. Entonces, en vez de quedarme parada esperando y dejar que pasara el tiempo decidí empezar a escribir correos, empezar a buscar, empezar a informarme, empezar a preguntar y no esperar a que todo me viniese dado y no esperar a que todo estuviese hecho. Obviamente, después de hacer lo que yo tenía que hacer yo ya me relajaba y yo ya dejaba que el universo hiciese su trabajo y os prometo que así me fue mucho mejor y todo llegó mucho más rápido. Evidentemente yo sigo en este proceso, todavía me queda muchísimo por crecer, muchísimo por hablar con gente y con marcas y hacer contactos, pero en pocos meses he avanzado una barbaridad solo por construir mis propias puertecitas. El tercer punto es que muchas veces, bueno, muchas veces no, lo que ocurre siempre que somos ambiciosos y que queremos algo es que estamos en nuestra energía masculina. Esto es normal porque cuando quieres un objetivo, cuando estás trabajando, cuando estás dirigiéndote hacia algo con acción, con foco, con visión, es normal que estés en tu energía masculina, necesitas esta energía para eso y no es nada malo. Pero ¿qué pasa? Que como mujeres necesitamos nuestra energía femenina también, necesitamos este equilibrio y bueno, en realidad todos los seres humanos necesitamos este equilibrio, pero como mujeres pues la energía femenina es más importante. Entonces es súper, súper, súper importante que los momentos en los que no estés trabajando hacia ese objetivo, que estés en tu energía femenina, que te relajes, que fluyas con la vida, que no estés tanto en tu mente y estés más en tu cuerpo, que te des todo tipo de placeres, que disfrutes, que tengas tus momentos de rituales, de belleza, de descansar, de no hacer nada, de dejar que te ayuden los demás, de dejar que los demás hagan las cosas por ti, porque esto te va a permitir un equilibrio, te va a permitir ese balance que todos necesitamos en nuestras vidas y yo sé que cuando eres ambiciosa y cuando tienes grandes objetivos en la vida te estresas muchísimo, te agobias muchísimo y te olvidas de esta parte tan importante que tenemos, que es la energía femenina. Entonces es importante que lo tengas en cuenta, que lo tengas siempre en mente para que cada vez que te veas súper estresada, súper trabajando un montón y demás, pares y digas, vale, después de terminar lo que estoy haciendo, después de trabajar tanto, voy a, yo qué sé, darme un baño o voy a dar un paseo o me voy a echar una siesta o voy a comer algo que me guste, no sé, algún tipo de experiencia que te haga sentir placer y que te haga relajarte y disfrutar de tu cuerpo, del momento presente. El cuarto tip es fundamental y a veces es duro de asumir, pero es algo que tenemos que asumir y es el hecho de que mucha gente no te va a tomar en serio, sobre todo si eres mujer joven. Eso sí, no te van a tomar en serio hasta que lo consigues. Cuando ya consigues eso tan grande que quieres, cuando ya logras esos objetivos, cuando ya estás donde hace un tiempo decías que ibas a estar, ahí ya sí te empiezan a respetar, ahí ya sí te empiezan a tomar en serio. Pero es importante que tengas en cuenta que al principio no, al principio te van a decir que tienes demasiadas tonterías en la cabeza, que madures, que la vida es mucho más dura de lo que tú te crees, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no?, que se nos suele decir sobre todo a las chicas jóvenes, que parece que por ser jóvenes tenemos que ser tontas. Y hoy en día se nos respeta más, es evidente y menos mal, pero la sociedad en general, a las mujeres, si no te pones seria, si no te pones firme y sobre todo si no ignoras lo que dicen los demás, te comen viva. Es una realidad, es así y como os digo, sobre todo si eres jovencita, sobre todo si no tienes mucha experiencia, porque te ven a lo mejor como me pasa a mí, con cara de niña o con cara dulce o demasiado buena o lo que sea, y no te toman en serio. Pero es importante que no escuches a ninguna de esas personas. Al igual que hay gente que no te va a tomar en serio, seguramente habrá mucha gente que confíe en ti, mucha gente que te apoye, mucha gente que esté contigo y mucha gente que vea el potencial en ti. Pero lo más importante es que seas tú quien vea ese poder, ese potencial, ese brillo que tú tienes y todo lo que puedes aportar al mundo, porque estoy segura de que puedes hacerlo y puedes hacerlo tanto por ti como por los demás. Entonces, ten en cuenta esta idea para que no te lleves decepciones cuando hables de tus proyectos delante de un grupo de gente, sobre todo delante de hombres, o para lo que sea, ten en cuenta siempre esta idea para que no te sorprendas, para que no te decepciones y para que sigas adelante a pesar de ello, porque cuando ya tienes algo en cuenta, cuando ya lo tienes en mente y ya cuentas con ello, ya sabes que no tiene por qué afectarte y que aunque te afecte, tú vas a seguir adelante. El quinto punto es una conclusión a la que yo llegué cuando empecé con este canal de YouTube, poco tiempo después, y es que la diferencia entre las personas que logran cosas y las que no logran las mismas cosas es la capacidad de actuar a pesar del miedo y de la incertidumbre. De verdad, yo he sido de las primeras que posponía. Iba posponiendo mis proyectos porque no estaba preparada, porque no tenía el material que necesitaba, porque no tenía la suficiente experiencia, porque no tenía los contactos, porque bla, bla, bla... Al final son todo excusas que nos ponemos de forma inconsciente para creernos la mentira de que no estamos preparadas y así no tener que enfrentarnos al miedo que supone empezar un proyecto nuevo. Esto es autosabotearse, básicamente. Tienes que entender que cuanto más grande sea tu objetivo y más grande sea tu visión, menos preparada te vas a sentir para lograrlo. Nunca te vas a sentir preparada para empezar. Nunca te vas a sentir que es el momento indicado para dar el primer paso. Entonces, tienes que hacerlo. O sea, si quieres conseguirlo, tienes que hacerlo en el mismo momento en el que lo has decidido. Porque si te dejas llevar por los pensamientos de no estoy preparada, me da miedo, no sé qué va a pasar, entonces nunca lo harás. Y no hay peor fracaso que no haberlo intentado. Entonces, solo tienes una opción y es hacerlo. Hacerlo, lanzarte y te prometo que en el camino tú ya vas a ir encontrando las herramientas, ya se te van a ir presentando las oportunidades porque la vida y el universo son muy listos y cuando vean que tú estás yendo hacia un sitio, ellos siempre te van a querer ayudar y siempre van a poner en tu camino las oportunidades, las personas, las situaciones, todo lo que necesitas para que vayas logrando eso que tanto quieres. Entonces, por favor, no te creas la excusa que tú misma te pones de no estoy preparada, bla, 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 porque es tan sencillo como que nadie nunca está preparado pero aún así lo hacen. El sexto consejo para mujeres ambiciosas está más relacionado con las relaciones de pareja y es que parece que no pero la relación de pareja creo que es la decisión más importante que podemos tomar en nuestra vida. Una pareja literalmente te puede llevar a las nubes y podéis llegar juntos súper lejos si es una pareja sana y si de verdad os ayudáis y os apoyáis o bien esa misma pareja te puede destruir y te puede impedir crecer y te puede llevar al mismísimo infierno si la eliges mal. entonces es muy importante que si tienes pareja analiza bien la relación analiza bien si con esa persona estás floreciendo o si por el contrario te estás marchitando si estás en un proceso de encontrar pareja por favor analiza bien todo analiza bien si a largo plazo esa es la persona que quieres en tu vida no te dejes llevar únicamente por las sensaciones físicas y por las emociones porque eso es pasajero y si solo te dejas llevar por eso puedes acabar en el peor de los lugares y es muy importante que tengas en cuenta que si tienes grandes proyectos tu pareja tiene que ser una persona que te apoye que te cuide que esté ahí para ti y sobre todo esto pasa mucho que hay hombres que se sienten inseguros cuando su chica su mujer está logrando el éxito antes que ellos o sí básicamente está logrando más cosas que ellos o más rápido que ellos se sienten inseguros y entonces intentan manipular la situación o hacerla sentir mal o demás entonces es importante que te des cuenta de eso y si tienes a una persona así en tu vida échala por favor ya sé que no es fácil pero al final es lo que hay que hacer porque para estar así es mejor no tener pareja de verdad entonces o eliges una persona que te cuida que te trata bien que te apoya que está ahí contigo para ti o está sola porque como os digo si tienes a un buen hombre a tu lado a un hombre que te cuida que te protege que te apoya que todo lo bueno que te puedas imaginar podéis ser un equipo increíble y podéis volar mucho más alto juntos pero si no vas a tener eso te prometo que es muchísimo mejor estar sola entonces planteate bien esta situación el séptimo punto es otra cosa que tienes que asumir como mujer ambiciosa que eres y es que en tu proceso hacia conseguir tu visión tus objetivos vas a tener que renunciar a muchas cosas vas a tener que renunciar a personas a planes a situaciones a sentimientos ¿por qué? básicamente porque como estábamos comentando en el primer punto no todo el mundo quiere el mismo estilo de vida que tú y por lo tanto no todo el mundo tiene por qué tener los mismos hábitos y construir las mismas rutinas que tú sí necesitas para llegar a donde quieres llegar entonces es probable que las personas con las que te juntas se puedan dar el lujo de salir cada vez que les apetece quedarse hasta las 2 de la mañana viendo Netflix o realities en la tele estar siempre de fiesta bebiendo y demás estar siempre gastando dinero en ropa y cosas y es probable que si tú estás acostumbrada a estar con esas personas quieras tener los mismos hábitos y el mismo estilo de vida que ellos primero para encajar y no sentirte fuera de lugar y segundo porque es a lo que estás acostumbrada es tu entorno pero aquí es cuando tienes que darte cuenta de y pararte a pensar que a lo mejor esas personas hacen todo eso porque no tienen la visión de futuro que tú tienes y por lo tanto no tienen que preocuparse tanto de su presente de todo lo que están haciendo ahora porque no tienen esa visión de futuro pero tú sí tú en el largo plazo quieres construir algo grande quieres llegar lejos y por lo tanto es crucial que pienses en tus decisiones del día a día en tus hábitos del día a día hay una frase que dice que las vidas extraordinarias requieren hábitos extraordinarios decisiones extraordinarias entonces no te dejes llevar tanto por lo que están haciendo las personas de tu entorno y las personas que tú conoces y empieza a pensar más en lo que tu yo del futuro te agradecería que hicieras hoy el octavo punto es hablar menos y actuar más y es que muchas veces tenemos la maldita costumbre de siempre decir voy a hacer esto voy a hacer lo otro hablar 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 y al final se nos va la fuerza por la boca y no hacemos nada y es que chicas las palabras se las lleva el viento esto lo sabemos todas no sirve de nada que digamos lo que vamos a hacer primero porque muchas veces la gente puede pensar que simplemente hablamos por hablar que queremos presumir que queremos darnos las de no sé entonces lo más importante es que nos enfoquemos en la acción que no perdamos tanta energía hablando contando nuestros planes contando todo lo que queremos hacer y que demostremos a través de nuestras acciones a través de nuestros hábitos a través de lo que vamos consiguiendo poco a poco eso es lo que además de hacer que nos tomen más en serio va a hacer que nos sentamos mejor con nosotras mismas que aumentemos nuestra confianza en nosotras mismas y esto es importantísimo para tener éxito en la vida en mi opinión estoy segura de que este problema lo tenéis todas porque incluso yo lo tengo a veces porque se me olvida y es que no tengas miedo de pedir más siempre o sea yo estoy súper súper a favor y nunca me cansaré de decir que es súper importante agradecer todo lo que tenemos todos los días cada vez que podamos escribirlo o en voz alta lo que sea agradecer todo lo que tenemos porque nunca sabemos cuándo nos puede faltar y porque hay que ser agradecidos en la vida pero al mismo tiempo que hay que agradecer también hay que tenemos que acostumbrarnos a pedir más no tenemos que tener miedo de pedir más de hecho ya lo he dicho muchas veces las mujeres estamos aquí para recibir o sea somos unos seres tan poderosos y en general no solo las mujeres las personas somos creadores podemos construir lo que queramos y podemos recibir siempre porque el mundo es abundancia pero tienes que empezar a creer de verdad que mereces más porque el problema de que no pidamos lo que queremos de que no le pidamos al universo todo con lo que soñamos es porque en el fondo aunque pensemos que sí en el subconsciente pensamos que no nos lo merecemos entonces es importante empezar a trabajar en eso ya sea con afirmaciones con visualizaciones yo que sé yendo a terapia con lo que a vosotras os funcione pero es importante que empecéis a creer que merecéis todo lo que pedís que merecéis todo lo que queréis que os merecéis las mejores cosas que la vida tiene para ofrecer que es toda la abundancia del mundo porque realmente no puedes manifestar nada en la vida si no crees profundamente y realmente que te lo mereces eres merecedora de todas las cosas buenas de toda la salud de toda la abundancia de todo el amor de las mejores relaciones tienes que creer que te lo mereces porque realmente es así y el décimo punto es que sigas que no abandones nunca escúchame bien esto que a mí es una frase muy simple pero yo cuando caí mi mente hizo así y es que no existe ningún fracaso cuando no hay abandono es imposible que fracases si sigues y sigues y sigues y sigues y sigues al final el universo va a ver que eres tan cabezona que no le queda otra que darte todo eso por lo que tanto te estás esforzando y tanto estás trabajando y tanto estás luchando puede que los resultados tarden un poco más puede que tarden menos es importante no compararse con los demás por favor tú enfócate en tu proceso y puede que tardes pero al final al final si no te cansas si no paras si no abandonas y puedes parar un poco pero después continuar ¿vale? porque esto es normal y muchas veces es necesario para tu salud mental pero si no abandonas al final lo vas a tener es que no hay otra así que nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho que os haya servido que os haya entretenido que os haya inspirado y no olvidéis vale y si así ha sido no olvidéis por favor darle like y suscribiros a mi canal nos vemos en el próximo vídeo un beso ¡Suscríbete!